Bueno, y siempre hablando del transporte y de lo que sucede en nuestro país, queremos comentarle como usted bien sabrá, en Amestad Central, este día amaneció lloviznando, lo que ha generado diferentes incidentes de tránsito en las principales rutas de nuestro país, pero para poder conocer más detalles, esta información nos comunicamos con Amilcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito, quien tiene más detalles. Adelante, muy buenos días Amilcar, ¿qué nos puede comentar? Muy buenos días, un gusto saludable, licenciada Guerra, la situación radica en una serie de irresponsabilidades, a pesar del trabajo de prevención que se mantiene por medios de comunicación, por medio de redes sociales, por el llamado a personalidades, a circular con mucha precaución, algunos hacen caso omiso, y en este caso, al caer el saco roto, pues se van dando este tipo de irresponsabilidades. Quiero comentarles que en un día normal suceden 30 colisiones diarias, pero con lluvia, y más, durante esta mañana, llevamos ya casi 23 eventos automovilísticos, estamos hablando que esto involucra casi a 60 o 75 vehículos, los cuales han resultado con daño. Tenemos aproximadamente un total de 11 personas lesionadas, nos están informando de dos voces de energía eléctrica derribados, una cabina de teléfono, una cartelera panorámica, y dos árboles que se han caído sobre la vía pública durante toda esta mañana, estamos hablando desde las cero horas hasta este horario, motivo por el cual le pedimos mucha precaución. Quiero comentarle que uno de los sectores que ha presentado inconvenientes es el bulevar principal de San Cristóbal, en ese trayecto, entre el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, que es la tercera calle de la zona 8 de Nisco, entre el sector de la séptima, octava y novena avenida, se han suscitado tres incidentes vehiculares, una colisión, un vehículo encunetado y hace algunos minutos un vehículo que volcó, en este incidente una persona lesionada, atendida por las unidades de bomberos voluntarios, y me están reportando en este momento que ha quedado habilitado el paso en el sector, así es que si ustedes usuarios de la ruta interamericana, entra por San Cristóbal y quiere ir a las charcas, va a encontrar congestionamiento vehicular derivado de estas situaciones. Otro eje vehicular que presenta inconvenientes aparte de la lluvia, es el sector de la colonia Lourdes, el trayecto que comunica del bulevar militar en zona 16 para la colonia Lourdes, frente al redondel de la Virgencita o de la Ceiba, que es la décima avenida y novena calle de la colonia Lourdes, zona 16, allí un trailer se quedó con desperfectos mecánicos, ya lo habían arreglado y se quema la computadora, ahora hay que mandar a traer una computadora o una grúa, la que esté más cerca o lo que esté más cerca, vamos a accionar para poder habilitar el tráfico del sector, que ha establecido un carril reversible. Por el tema de la lluvia durante los últimos minutos, también tenemos problemas en el bulevar austríaco, ese trayecto vehicular que lleva del colegio o de la rotonda del colegio austríaco hacia cuatro caminos, tenemos un vehículo empotrado, el cual ya usted puede observar que tiene severos años, una grúa fue enviada a ese sector para poder habilitar el paso y me están reportando que en esa misma área, solo que en el, en la conexión de cuatro caminos para el muñecón, es decir, yendo hacia la colonia Cobías o Santa Ana, frente al parque Jacarandas de Cayalá, colisionaron dos motocicletas, una de las personas lleva una fractura expuesta en una de las manos y también están auxiliando a la otra persona por un problema o un golpe facial. Mientras tanto, en el sector de la zona 21, en la cuarta avenida y sextima calle de la colonia Oaxaca, zona 21, los bomberos municipales acaban de extraer a una persona que lleva múltiples serías con arma blanca en la cara, que lo van a trasladar a un centro hospitalario, mientras nosotros vamos a estar en espera si es necesario hacer algún cierre por parte del Ministerio Público. Es lo que le puedo informar recordándole que mañana hay una marcha conmemorativa del 20 de octubre, sale de la avenida Simón Bolívar en la 40 calle de la zona 8 y se traslada al centro de la ciudad, por lo que le pedimos mantenerse al tanto y le recordamos, mañana 20 de octubre y el viernes 21 de octubre no estará abierta la Municipalidad de Guatemala ni las mínimas. Mayor información en la cuenta de Twitter, arroba Milcar Montejo, les deseo que tenga muy buenos días. Muy buen día para usted también, Milcar Montejo, gracias por la información que nos ha proporcionado acerca de los incidentes que se han registrado hasta esta hora de la mañana con respecto al asfalto mojado y es que también hay que tomar en cuenta las recomendaciones que siempre le damos a conocer aquí en TN 23 y que también brindan las autoridades de tránsito, revise sus llantas y también no conduzca a excesiva velocidad ya que el asfalto como el día de hoy amanece húmedo y esto llegaría a complicar aún más la situación en el tránsito vehicular y también como nos daba a conocer a Milcar Montejo. El día de mañana pues habrá una manifestación, una marcha que iniciará en la avenida Simón Bolívar y se dirigirá hacia el centro capitalino para que usted lo tome en cuenta, esto como parte del 20 de octubre, el día de la revolución, así que tome muy en cuenta esta información. Si usted mañana piensa transitar en la zona 1 capitalina, habrá un poco de congestionamiento vehicular para que usted tome rutas alternas y se evite el tránsito vehicular el día de mañana. Este es el reporte de Amilcar Montejo, vocero de la policía municipal de tránsito acerca de los incidentes y le queremos presentar en estos momentos también un árbol que pues cayó en plena asfalto en la avenida del cementerio zona 3 capitalina, así que tome en cuenta también esta información para evitar pues algún problema o algún incidente en el área. Estas son las imágenes que llegan a TN 23 acerca de este árbol que se cayó en la avenida del cementerio en la zona 3, son las ramas de un árbol que se encuentran ya en el asfalto, pues en los próximos minutos estará siendo presente las autoridades y por supuesto también las personas de limpia y verde de la municipalidad para retirar estas armas, estas ramas debo decir, para poder transitar con toda libertad para las personas que se dirigen en la zona 3 capitalina. Hay que recordar que este tipo de incidentes siempre pues lamentablemente se registran en nuestro país debido a las fuertes lluvias que como ya bien sabemos, según autoridades del clima y de Incibumen y de Conred, se registrarán en los próximos días en nuestro país, fuertes lluvias debido al invierno, así que si usted va a transitar por esta ruta en la avenida cementerio zona 3, tome en cuenta la información, así como usted ya lo ve en sus pantallas, un agente de la policía municipal de tránsito ya se encuentra en el lugar regulando el tránsito para evitar complicaciones.